Vas viajando por el mundo, la bicicleta vas montando, cruces, ríos y montañas, y amigos tú tendrás. Moc, moc, deláctico a Canadá hasta llegar a la azar. Moc, moc, dime, dime lo que ves. Moc, moc, cruzando Madagascar y el desierto en África. Moc, moc, dime, dime lo que ves. Dime, dime lo que ves. Dime, dime lo que ves. Bici Taxi Popo, Mita, ¿hay alguien ahí? Moc, Chavapa, grandioso, me empezaba a aburrir. Mita no está, ella está. Popo, adivina qué encontré en la ventana del garaje. ¿Un libro? ¿Un juego? ¿Una foto? Bueno, entonces, ¿qué? Hola, Moc, hola, Chavapa. Excelente. Oye, ¿qué es eso? No podemos ver. Miren, otro para nuestra colección. Me encantan los globos de nieve. Qué gracioso. Nosotros compramos uno para su colección hoy también. ¿De verdad? ¡Qué lindos! ¿Puedo verlos? ¿Qué tiene adentro? Una de las siete maravillas del mundo. El Tak Mahal. Un palacio de mármol cubierto de piedras preciosas. No bromeo. ¡Guau! Se ve mejor al atardecer. Es cuando se ve más hermoso. Casi nos lo perdemos. Vamos, Moc, cuéntales. Está bien. Habíamos llegado a Agra en India. Paseábamos en bicicleta. ¿Te das cuenta, Chavapa? Vamos a ver una de las maravillas del mundo. Sí, lo sé, Moc. El Tak Mahal al atardecer. ¿Tenemos tiempo de comer algo primero? ¡No! ¡Moc, espérame! No puedo más. ¡Vaya! ¡Mira eso, Chavapa! Imagínate llevando pasajeros con este calor. Me gustaría ser uno de los pasajeros. ¡Oh, mira! ¡Una tienda de bicicletas! ¡Qué divertido! ¡Oh, sí! ¡Ay, estoy agotado! ¡Tu bicicleta! ¡Mi bicicleta! ¡Detente! ¡Oh! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mi bicicleta! ¡Oh! ¡Se averió! Bien, hay que regresar y repararla. Un poco más. Estamos cerca. ¡Tu bicicleta! ¡Mi bicicleta! Espero que puedan arreglarlas en la tienda. ¿Es grave? No, para nada. ¿Pero cómo hicieron para hacer esto los dos? Bueno, eh... Yo estaba sentado. Queríamos ver el Taz Mojai. Y mi bicicleta se estrelló. ¡Bang! Subimos. Y bajamos otra vez. Y se estrelló también. Muy bien, muy bien. ¿De quiénes están? De Chavapa. Y esta es la mía. Yo soy Mook. Encantado. Mook y Chavapa. Soy el señor Tarutapón. Señor Tarutapón, ¿cree que puede arreglarlas rápidamente? Rápidamente. Eso es lo que piden todos. Arregle mi bicicleta rápido, arregle mi bicitaxi rápido, pero voy tan rápido como mis manos me lo permitan. ¿Entonces no puede repararlas? ¿Quién dijo eso? Un cliente nunca se equivoca cuando trae sus reparaciones al señor Tarutapón. Eso fue lo que dije. Sus bicicletas estarán listas mañana a más tardar. Tienen mi palabra. Gracias. Aún no me rindo. Encontraré las respuestas. ¿Para nuestras bicicletas? Para ir a Tamahal. Valvir, me da gusto verte. Namasté, tío. Valvir, ellos son Mook y Chavapa. ¿Nos han traído trabajo? Como si necesitáramos más. Estupenda bicitaxi. Sí, gracias. Este es mi bicitaxi. Manejo todo el día. Nosotros también. Viajamos alrededor del mundo. ¡Guau! Yo solo pedaleo por aquí y no siempre es fácil. El mundo entero. Es impresionante. Menos ahora que no tenemos bicicletas. Las dos se dañaron. Y queríamos ir a ver a el Tamahal. Me pregunto si serías capaz de llevarnos en tu bicitaxi. Le prometo a mi tío que lo ayudaría. Pero puedo prestarles mi bicitaxi si quieren. ¿De verdad? Gracias, Valvir. ¿Por dónde se va? No encontrarán fácil. Solo sigan derecho. Tienen suficiente tiempo. Pero recuerden, no se pierdan la puesta del sol. ¡Gracias, Valvir! Haremos lo posible por tener sus bicicletas listas esta noche. Y si podemos, nos vemos en el Taj Mahal. El atardecer es mi hora favorita para verlo. Valvir, ¿puedes ayudarme, por favor? Sí. Próxima parada, el Taj Mahal. ¡Muk! ¿Sí, Chavapa? Es mi pancita. ¿Qué pasa con ella? Pregunta cuándo vamos a comer. Dile a tu pancita qué comeremos al llegar allá. ¿Por qué no podemos comer ahora? ¡Tenemos tiempo! Tienes razón. Pero uno nunca sabe qué puede pasar. ¡Oh! Mira, ¿qué te dije? Oye, ¿puedes quitarte de la vía, por favor? Chavapa. ¿Sabes que las vacas son sagradas aquí? Oh, sí, es verdad. No podemos molestarlas. Daremos la vuelta. Disculpe, señora vaca. Derecho, dijo. Tengo hambre, Muk. Después. Oh, oh. ¿No? Muk, no podemos seguir derecho como dijo Valvir. Eh, disculpe, para llegar al Tad Mahal, ¿esta es la vía o es aquella? ¡Aquella! Es mejor tomar esta. La otra es mucho más rápida. Eh, gracias. Sí, pero esta es una mejor vía. La otra es mucho más rápida. Es mejor tomar esta. Oh, ¿qué haces? ¿Crees que eres un visitatista? No, pero esa muchacha sí lo cree. No olvides que soy el que pedalea y no tenemos mucho tiempo. Oh, bien. Tienes que girar aquí. Oh, oh, oh. Muy fuerte, con dos pasajeros. Esa es mejor ruta. La otra es mucho más rápida. Mmm, eso huele delicioso. ¿Qué es? Samosas y chapates. Gracias por el paseo. Gracias por las chapatis y las samosas. Ahora me voy a comer todo esto. No hasta que lleguemos al Tad Mahal. La señora dijo izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha y llegamos. ¿No estás cansado, Mook? Sí, un poco. Entonces, descansemos un poco y probemos estas delicias. Luego yo pedaleo. Bien, chavapá. ¿Cómo podría rechazar una oferta como esa? Se siente bien. Está delicioso. Ahora tenemos que seguir. ¿Y cuál era el camino? Izquierda y... ¡Oh, no! Lo olvidé. No importa. Veremos en el camino. ¡Visita, sí! ¡Oh! ¿Por qué te detienes? No lo sé. Oí bici-taxi y me paré. Disculpe. No somos bici-taxistas y tenemos prisa. Por favor, voy muy tarde. Mi padre me espera. Se supone que tocaremos juntos. Oh, está bien. Con suerte podríamos estar más cerca del Tad Mahal. Más rápido. Nos vamos a perder la puesta del sol en el Tad Mahal. Más rápido. Más rápido. Es duro. Dos pasajeros y un instrumento. Manejar un bici-taxi no es fácil. ¡Oh! ¡Oh! ¡Deténgase! ¡Es aquí! ¡Vamos! Tocaré para ustedes. ¿Para nosotros? Mmm. Mmm. ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡La puesta del sol, Chavapa! ¡No, la perdimos! Disculpa, Mook. Fue por mi culpa. Si yo... No pongan esas caras. Está bien. ¡Es perfecto! El Tak Mahal está aquí. ¡Al otro lado de la puerta! ¿De verdad? ¡Guau! ¡Qué espectáculo! ¡Realmente es una maravilla! Hubiese sido una pena haberselo perdido. Llegamos justo a tiempo. ¡Somos afortunados! Me gustaría ver un verdadero palacio de cuentos de hadas. Pensamos en ti también. ¡Cielos! ¡Fantástico! ¡Son los mejores amigos del mundo! Sí, lo sabemos. Pero ustedes dos no están mal, ¿eh? Vas viajando por el mundo, la bicicleta vas montando, cruces, ríos y montañas, y amigos tú tendrás. ¡Mook! 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 ¡Del lético a Canadá hasta llegar a Alaska! ¡Mook! 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 ¡Dime, dime lo que ves! ¡Mook! 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 Bueno, íbamos en las bicicletas cruzando a través de lo que los australianos llaman el Outbad! Es un gran desierto. ¿Estás seguro de que estamos en el camino correcto? ¡No! Tenemos que ir por este camino hacia el norte, hasta aquí. ¿Ves? Todavía hay mucho por recorrer y parece que hay muchas colinas más adelante. ¿Estás seguro de querer hacer esto, Chabapa? ¡Sí! Hoy me toca escoger a dónde vamos y yo deseo ir a… ¡¡Uy! ¡Deseo ir al observatorio! ¡Entonces vamos! Estoy ansioso por ver las estrellas y los planetas de cerca. Yo también. El primero que llegué gana. ¡Oye, Mook! ¡Espérame! ¡Yu-hu! ¿No es divertido? ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! ¿Estás bien? ¡Asombroso! ¡U-hu! 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 ¿Cuál es el camino, Chavapa? ¡Espera! ¡Oh, Mook! ¿Dónde está el mapa? ¿No te lo di? ¡Oh, oh, oh! ¿No lo pusiste en tu bolso? Creí haberlo hecho. Debí dejarlo caer. Tenemos que regresar por él. No tenemos tiempo. Hay que llegar antes de que oscurezca. ¡Oh! Debemos ir al norte, ¿no? Sí, pero ¿hacia dónde es? ¿Por aquí o por allá? Ya sé. Lancemos una moneda. La cola de canguro es por acá. La cara es por allá. Si no, podríamos hacer una brújula usando un imán y pedacitos de hierro. No, solo tenemos que encontrar un árbol para ver hacia dónde crece el musgo. Siempre crece hacia el norte. ¿Un árbol? Por favor. Ya deja de bromear. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es fácil. Solo tenemos que ver hacia el sol. Se pone en el oeste. Así podemos saber dónde está el norte. Pero ahora está muy alto, Chavapa. Solo tenemos que esperar. Y entonces se hará de noche y podremos ver las estrellas. No podemos esperar a que oscurezca. ¡Oh, sí! Y el observatorio estará cerrado. ¿Qué vamos a hacer? ¡Hola! ¿Están bien? ¡Hola! De hecho, nos perdimos. ¿Perdidos? ¡Cielos! ¿A dónde iban? Buscábamos el observatorio. ¿Lo conoces? ¡Oh, sí! Lo conozco. Puedo llevarlo si quieren. ¡Sí! Por cierto, soy Kelly. Soy Mook. Y él es mi amigo, Chavapa. Bien. ¡Vamos! ¡Ey! ¡Espérenme! ¡Mira! ¿Ves esa nube tan grande? Sí. Es muy extraña. ¡Cielos! Tenemos que cubrirnos. ¡Rápido! ¿Por qué? Es una tormenta de arena. Aquí se da todo el tiempo. Usemos nuestra tienda. ¿Tienen una tienda? ¡Eso es perfecto! ¡Oh, sí! ¡Se está acercando! ¡Oh, sí! ¡Se está acercando! Con suerte, la tormenta pasará pronto. ¡Oh! ¡Creo que terminó! Hay arena en todas partes. Ya no podemos ver el camino. Nunca vamos a encontrar el observatorio. No se preocupen. No necesitamos mapas ni caminos. Podemos usar las estrellas. ¿Las estrellas? Sí. Solo tenemos que ubicar la Cruz del Sur. Pero hay miles de estrellas. ¡Millones! ¿Cómo vamos a encontrar la correcta? Es sencillo. Miren esas dos estrellas brillantes. Son los punteros. Ahora imaginen una línea entre ellas. Los va a guiar a la Cruz del Sur. Es un grupo de estrellas que forman una cruz. Sí. Puedo verlas. Yo también. Ahí está el sur. Y para ir al norte, tenemos que ir por... ¡Allá! ¡Vamos! ¿Sabían que pueden ver la Cruz del Sur en cualquier parte de Australia, de día y de noche? ¿Estrellas durante el día? ¿Cómo? No es posible. No. La Cruz del Sur está en la bandera de Australia. ¿Ven? ¡Vaya! Te dije que ver estrellas era interesante. Sí. Nunca pensé que podrían ayudarnos. Yo tampoco. Me pregunto qué más vamos a aprender en el observatorio. Eh... Si logramos llegar antes de que cierre. Creo que veo algo. Tiene que ser eso. Sí. Y es la noche perfecta para ver estrellas. Si aún sigue abierto. Estamos atrasados. El primero que llegue verá por el telescopio. ¡No! ¡Espérame! ¡Gané! 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 ¿Abuelo? ¡Abuelo! ¿Estás ahí? Sí, ya voy. ¿Abuelo? Lo siento. Les hice una pequeña broma. Mi abuelo es un científico muy famoso. Y dirige este lugar. ¿En serio? Sí. Vengo muchas veces para quedarme a dormir. Vaya, es increíble. ¿Podías llegar aquí con los ojos cerrados? No. No con toda la arena alrededor. Así es más difícil. Pero disfruté guiándome con las estrellas y ustedes. ¡Kelly! ¡Llegaste! Hola, abuelo. Disculpa la tardanza. Ellos son mis amigos, Mook y Chababa. Es un placer conocerlos. Vinieron desde muy lejos para ver las estrellas. ¿Crees que puedan quedarse a dormir? Sería un gran placer. ¡Sí! ¡Síganme, observadores! No puedo esperar para ver todas esas estrellas en primera fila. ¡Vaya! ¿Listos? ¿Listos? Abuelo, ¿puedo hacerlo? Por favor. ¡Adelante! ¡Asombroso! ¿Y quién va primero? ¡Yo! Tienen que pasar de uno en uno Tú primero Gracias ¿Estás seguro? Sí, fue tu idea venir aquí ¡Vaya! ¡Muk! ¡Esto te va a encantar! ¡Cielos! ¡Se oye increíble! Sí, y ahora llegó tu turno de jugar, Mita Gracias, pero prefiero ver los planetas y las estrellas de verdad Es mejor que jugar con la computadora Sí Ah, oye, usemos el telescopio de papá ¡Gran idea, Popo! ¡Pero voy a ver de primero! ¡No! ¡Esa fue mi idea! ¡No! ¡Sí! ¡No! Nos veremos pronto Vas viajando por el mundo La bicicleta Vas montando Cruces, ríos y montañas Y amigos tú tendrás Mok, 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 mok Mok, mok, mok Mok, mok Dime, dime lo que ves Mok, mok, mok Madagascar y el desierto en África Mok, mok Dime, dime lo que ves Dime, dime lo que ves Dime, dime lo que ves Los atrapa nubes Hola, Popo Hola, Anita Hola, Mok Hola, Chavapa Hola, Mok Hola, Chavapa ¿Qué están bebiendo? Nunca lo adivinarán Es pepino, tomate y jugo de zanahoria Qué combinación tan extraña Para mí suena bien Aquí en Chile también beben cosas raras ¿Más extraño que pepino, tomate y jugo de zanahoria? Sí, aquí beben nubes ¿Beben nubes? No pueden beber eso Estás inventando cosas, Chavapa No, dice la verdad También puedes ir a surfear en la arena ¿Les crees, Popo? Estoy esperando que nos cuenten la historia Siempre nos cuentan cosas extrañas y verdaderas Así que yo... Bueno, estamos en Chile Un país en Sudamérica En el desierto de Atacama Es el desierto más seco del mundo Y por primera vez no estábamos en las bicicletas Me alegra que Pepito nos sugiriera poner las bicicletas en el bus Sí, hay arena en todos lados Hubiera sido muy difícil pedalear con esa arena ¿Ya estamos cerca? ¿Qué vinieron a hacer ustedes dos aquí? Vamos a surfear con nuestro amigo Pepito Va a ser genial ¿Pepito? Sé quién es Es el rey surfista No puede esperar llegar Nadar y surfear Bueno, amigos que vinieron a visitar a Pepito Acabamos de llegar ¿Aquí? ¿Qué? Esto no puede ser ¿Dónde está el mar? Estamos en el medio del desierto Definitivamente no hay mar en el desierto de Atacama Miren, allí está Pepito ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Tuvieron un buen viaje? Sí, gracias Bien, trajeron las botellas de agua Bien, ahora vamos a surfear Bien, pero ¿a dónde? ¡Oh, ya! Vamos a surfear en la arena ¡Qué increíble! ¿No lo crees, Shabapa? Eh, supongo ¡Vaya! ¡Surfear en la arena! Comenzaremos a surfear por allá ¿Dónde está el teleférico? Solo bromeaba Comenzaremos allá ¡Piu! Mi aldea está del otro lado de ella ¡Vaya! Oye, Pepito ¿Has visto las nubes de ahí? Siempre hay nubes en la cima de esa colina No bajan de ahí Primero, tengo que explicarle algunas cosas Doblen las rodillas Miren al final de la colina Surfear es fácil Solo tienes que dejarte llevar Bien, como ya todos estamos listos ¡Vamos! ¡Genial! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Shabapa, gira! ¿Estás bien, Shabapa? Estoy bien ¿Vieron cómo bajé? Así se surfea el estilo de Shabapa ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Shabapa, tu botella de agua! ¡Oh, no! Está completamente vacía Tranquilo Te llevaré a la casa de la abuela para buscar más Hola, abuela Venimos a buscar agua Hola, niños Son mis amigos Mook y Shabapa Viajan por todo el mundo ¡Hola! Entonces, viajan por el mundo para deslizarse en la arena Bueno, si los niños me disculpan Voy a ir a buscar comida A la abuela le encanta bromear ¡Vamos! Llenemos nuestras botellas de agua en la fuente ¡Oh, veo que estás muy relajado o no, Posca! ¡Oye! ¿Lo hiciste a propósito? ¡Es increíble! ¡Fallaste! Aún no he puesto mi botella Pepito Se volvió a ir el agua ¿Es muy grave? Puede serlo Oigan Por eso no podía llenar mi botella ¿Podemos hacer algo para ayudar? Vamos a tener que subir, amigos ¿A dónde? Al Gran Médano ¿Están listos o no? Esta vez no me vas a alcanzar Esta vez no bromeo Bueno, no puedo ir No tengo agua en mi botella Siempre guardo un poco por si acaso Bien Ven esa gran tubería de allá Trae agua a la aldea Tenemos que seguirla hasta que resolvamos el problema El agua viene del Médano ¿Cómo lo hacen? Si solo está hecha de arena Eso es lo que crees ¡Vamos! ¡Tengan cuidado! No te preocupes, abuela Los reyes del surf resolverán el problema Quédate ahí, Posca Quédate ahí y espéralos Estamos en las nubes que vimos en la colina Sí, estas nubes son buenas Son muy importantes para nosotros Pronto van a entender por qué Parece una fuga La tubería tiene que estar seca para repararla ¿Pueden subir y cerrar la llave de reserva? ¡Claro, Pepito! Cuando lleguen a la cima, sigan el tubo rojo ¿Qué fue eso? Un enrejado Y está mojado ¡Vaya! ¡Vaya! Conseguí el tubo rojo Está casi vacío ¡Rápido! ¡Pepito! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! Quédate ahí Lo voy a arreglar cuando suba Es un sistema simple y eficiente El agua de las nubes va al enrejado Pasa a esta tubería que la lleva a la reserva de allá ¡Vaya! Increíble Atrapa las nubes Se llena muy rápido ¡Mira! ¡Casi está lleno! Bien, vamos a abrir la llave ¡No! ¿Ah? ¿Ah? Está bien Arreglaste la fuga, ¿o no? Cuando la abrimos, el agua llega a mi jardín Y el resto de la aldea en unos minutos Apuesto a que llegaremos abajo antes que el agua Sí, porque somos los reyes surfistas En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ya, papá! ¡Recuerda girar! ¡Vas muy rápido! ¿Qué? ¿Te preocupa que vaya a ganar? ¡No! ¡Me preocupa que aterrices en un cactus! ¡Rápido, viene el agua! ¿Quién es el rey del surf? Pepito, ¿no se te olvida arreglar algo? ¡No estoy seguro de que funcione! ¿Por qué no estás seguro de que funcione? ¡Vaya! ¡Rades que atrapan nubes! ¡Es increíble! Me gustaría intentar surfear en la arena Quizás puedes hacerlo en el parque No lo creo, no hay una colina tan alta, ni suficiente arena ¿Entonces es verdad? ¡En verdad están bebiendo nubes! ¿Se lo dijimos o no? ¡Bien! ¡Son los reyes de las cosas extrañas! ¡Salud! ¡Salud! ¡Los reyes de las cosas extrañas! Vas viajando por el mundo La bicicleta vas montando Cruces, ríos y montañas Y amigos tú tendrás ¡Moc, moc! ¡Moc, moc! ¡De Lántico a Canadá! ¡Está bien cara al Azk! ¡Moc, moc! ¡Dime, dime lo que ves! ¡Moc, moc! ¡Cruzando Madagascar y el desierto en África! ¡Moc, moc! Dime, dime lo que ves Dime, dime lo que ves Dime, dime lo que ves Maestros de las marionetas Hola Mook, hola Chavapa, ¿todo bien? Díganme... Bien, es hora del té aquí también Oye Popo, te enseñaré un truco de magia Hola Mook, hola Chavapa Hola Bien, aquí tengo un pañuelo Ahora mira como hago algo muy especial ¿Cómo que Mita? ¿Soplar tu nariz? Chavapa, va a ser un truco Primero mi asistente se asegurará de que es un pañuelo común Tócalo Popo Bien, una, dos, tres Y en mis manos, sopla aquí por favor asistente Popo ¡Listo! El pañuelo ha desaparecido ¡Guau! Pero, ¿cómo hiciste eso? ¡Es magia! Ah, yo quiero ser magia Enséñame Mita Sí Mita, eso estuvo grandioso Pero algunas cosas solo se ven como magia, ¿cierto Chavapa? Sí, y es trabajo duro Hay que saberlo, ¿no Mook? ¡Oh! Me explicaré Nos quedamos con nuestra amiga Lin Hu en el campo vietnamita Teníamos que atravesar el río en bote, pero Mook recibió un pinchazo Vaca la velocidad, Mook No debes ir deprisa con un pinchazo Quiero ir en barco por el río ¿Aún tenemos tiempo, Lin Hu? ¿Si te apresuras? Ay, no lo animes Hola Mook Hola Chavapa Um, Lin Hu, querida ¿Tía Chiao, todo bien? No, me temo que no El camión para llevar a las marionetas para la función de esta noche se dañó Mook y yo podemos llevarlos en las bicicletas Viajaremos en barco mañana Oh, sí, ¿verdad? Gracias chicos, pero son muy grandes para sus bicis ¿Tu papá y tu mamá aún tienen las viejas marionetas de los abuelos? No estoy segura, quizás en el cranero Te ayudaremos a buscar Nadie ha estado aquí por años No hay marionetas aquí ¿Chavapa? Oye, eres brillante, Chavapa ¡El dragón y el fuelle, bien hecho! ¡Miren! ¡Y la princesa y el pavo real! ¡Excelente! Vamos a mostrarle a tía Chiao Necesitamos los fuelles también Son muy importantes Ajá, me sorprende que los encontraras entre tanta basura Han visto días mejores Pero no podemos decepcionar a la gente, están esperando el show Quizás si los pintamos un poco Algunas de las varillas están perdidas, necesitamos unas nuevas ¿Pero estarán listos para esta noche? Nosotros ayudamos, ¿no, Mok? Lo siento Esos fuelles no suenan bien Son muy importantes, hacen el aliento de fuego del dragón Tranquilos, podemos arreglarlos Gracias, ahora tengo que preparar el escenario para esta noche Recuerden, el pueblo entero ha estado esperando esto durante meses ¡Sin presión! Bien, iré a buscar pintura Voy a buscar algo para arreglar el fuelle ¡Bien! ¡Los espero aquí! Listo, reparado, como mi llanta Bien pensado, ¿eh? ¡Sí! ¡Oh! ¡Cuidado! Quizás un parche es suficiente Mientras más, mejor Queremos que el dragón bote fuego, ¿no? ¡Oh! 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 Está un poco rígido, Chavapa ¿Me ayudas, por favor? ¡Uy! ¿Qué es eso? Espera un minuto ¿A quién se parece? ¿Qué? ¡Mira! ¡Eres tú! Muy, muy gracioso, Mook ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy Chavapa! ¡Soy Chavapa! ¡Tomemos el camino más largo, como siempre! ¡Hola! ¡Soy Mook! ¡Vamos a la montaña más empinada que encontremos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Chavapa! ¡Comamos todo lo que podamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Mook! ¡Vamos a hacer las cosas sin pensar primero! ¡Oiga! ¡Han hecho nuevas marionetas! ¡Ya tengo la pintura! ¡Vamos a arreglar las viejas! Mook, tú y mamá pueden arreglar a la princesa. ¡Chavapa! ¡Tú te encargas del dragón! Es fácil, mira. Necesitamos amarillo para el cuerpo y un toque verde para los ojos. ¿Con quién habla? ¡Oh, oh, oh! Lo siento, son tan reales. Especialmente tú, Chavapa. ¡Vamos, pongámonos a trabajar! ¡Listo! ¡Revivimos al dragón! La princesa también está lista. Justo a tiempo. Las marionetas se están preparando. Muchas gracias a ambos por su ayuda. Aún necesitamos algunas maderas para manejarlos. No tenemos tiempo. Los buscaremos por el camino. Tenemos que seguir. Sí, sí. Es hora de salir. Nos están esperando. ¡Esperen! ¡Se nos olvida el fuelle! ¡Oh, cierto! ¿Lograste arreglarlo? Sí. Trabajamos algo. Bien, Mook. Un show de marionetas no es un show de marionetas sin el dragón echando fuego. Bueno, adelante. Nos encontraremos allá. Bien. Conozco el camino. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Oh! Parece que ya encontraron las nuevas varillas. Sí. Mira. ¿Qué te parece? ¡Sí! Bien hecho. El bambú es perfecto. ¡Vaya! ¡Increíble! El teatro está en el medio de los arrozales. Son marionetas viejas. Son hermosas. Gracias. El fuelle tampoco es nuevo. El fuelle tampoco es nuevo. Ahora el dragón no botará fuego. Oigan, sí botará. Y yo sé cómo. Mira eso, Mook. Es magia. ¿Cómo hicieron que las marionetas flotaran? Vengan a ver. ¿Por qué están en el agua? Están moviéndolos con palos de bambú bajo la superficie. Por eso parece que están flotando. ¡Vaya! Mook, ¿tienes la bomba? Sí. Voy a buscarla. Mook tiene un trabajo importante que hacer. Vamos a dejarlo y veamos el show. Aquí está Tía Yao. Trata de no ponerte nervioso, Mook. Recuerda, todo el pueblo está contigo. ¡Nos vemos! Así es, Mook. La bomba va aquí. Cuando te diga dale, bombeas lo más rápido que puedas. ¿Listo? Estoy listo, Tía Yao. Vamos. ¡Oh! ¿Cómo se ve, Tía Yao? Yo me encargo para que puedas ver. Excelente bombeo, Mook. Oye, Mook, estuvo increíble. ¿De verdad dice que el dragón botará fuego? ¡Mira! ¡Lo va a hacer otra vez! ¿Viste? ¡Increíble! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Mira! Somos nosotros. ¡Está detrás de ti! ¡Rápido, rápido! ¡Corre por tu vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Genial! ¡Un viaje en barco después de todo! ¡Sí! Y con un dragón persiguiéndonos. ¡Ojalá hubieras visto al dragón botando fuego! ¡Wush! ¡Me encanta la magia! ¿Te sabes otro truco, Mita? ¡Oh, sí! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro, otro! ¡Ah, muy bien! Para mi adorado público, miren con asombro, mientras hago que algo desaparezca. ¡Sí! ¡Muéstranos! ¡No! ¡Yo sé cómo se hace ese truco! ¡No! 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 ¡No!